Ok, perfecto. Bueno, muy buenos días, siendo las nueve y treinta y dos del día jueves ocho de julio. Damos inicio a la sesión del día de hoy, comisión de gobierno. Señorita secretaria, por favor, sírvase llamar a lista a ediles de la comisión y ediles pertenecientes a otras comisiones. Buenos días, Pablo Emilio Molano Jiménez. Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy, ocho de julio de dos mil veintiuno, en comisión de gobierno, saludando a los honorables colegas, a ustedes, señorita secretaria, a los invitados del día de hoy, como es de costumbre, a la comunidad gatibeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales, Pablo Emilio Molano presentes, Partido Centro Democrático. Lina Pinson Arias. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Ernesto Poveda Gómez, presente, saludando a la ciudadanía, a la Junta de Administración local, a usted, señora secretaria, de Ernesto Poveda Gómez, Colombia humana, homopatriótica, moderna, transatario, y final, y social, presente por el cambio histórico. Lina Pinson Arias. Informo al presidente que tiene corum para la sesión Además voy a registrar la presencia de los ediles y edilesas de otras comisiones Lilia Bella Bojaca Presente, buenos días para todos y todas Hoy en la comisión de gobierno Un saludo a todas las personas que nos siguen por nuestras redes sociales Y a las personas invitadas a la sesión de vida de hoy presente Darle Patricia Caicedo Camilo Darle Patricia Caicedo Camilo presente Muy buenos días Elisa, compañeros ediles Un abrazo a toda la comunidad que nos sigue también a través de las redes sociales Un abrazo especial y a la familia que nos acompaña Presente hoy 8 de junio Elisa Sí señor Edil Elisa, no le estoy escuchando Bueno ahí tengo el micrófono En fin Listo Iván Darío Castiblanco Molano Iván Darío Castiblanco presente Con los buenos días para todas y todos Saludando a los compañeros del día de hoy A los invitados a la sesión A la secretaria de la corporación Y obviamente las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales Iván Darío Castiblanco presente José Cornelio Hernández José Cornelio Hernández presente Muy buen día para ustedes Melisa Para Pilar Nuestra secretaria Para Mis queridos compañeros De la localidad Para las personas que nos siguen en las redes sociales Para los funcionarios de esta presencia El día de hoy a esta sesión Hoy 8 de julio de 2021 En sesión de la comisión de gobierno José Cornelio Hernández Partido Belisario Neira Páez Presente Belisario Neira Páez Un cordial saludo Para ti señorita secretaria Para los compañeros de la corporación Y para los invitados del día de hoy Por supuesto Los que se conectan A diario Por nuestras redes sociales Un cordial saludo Presente Fabián Mauricio Peña Sedano Fabián Peña presente Buen día para todos y todas Un saludo a mis compañeros Sediles y Edilesas A la comunidad que se conecta a esta hora Y por supuesto A los invitados del día de hoy Fabián Peña presente Jessica Lorena Rodríguez Delgado Lorena Rodríguez Delgado Muy buen día para todos y todas Un saludo a ti Melisa Mis compañeros de Ediles y Edilesas A los invitados a la sesión del día de hoy Y a las personas que se conectan A través de la transmisión en vivo Muy buen día para todos y todas Ana Elsa Torres Melo Buenos días Melisa Ana Elsa Torres Melo presente Un saludo para todos los compañeros Para la comunidad que nos sigue a través de las redes Y para los invitados a la sesión del día de hoy Presente Le informo honorable presidente Que se completó el llamado a lista de verificación del coro Señorita secretaria por favor Hacer lectura del orden del día Para su aprobación Jueves 8 de julio del 2021 Comisión de gobierno Primero llamado a lista de verificación del coro Segundo lectura y aprobación del orden del día Tercero lectura de correspondencia Cuarto tema Convocatoria de los consejos municipales y locales de juventud Como invitados La registraduría auxiliar de Engativá Nos acompaña el doctor Rubén Darío Noreña Tenemos una persona inscrita El señor Luis Eduardo Rubiano Quinto proposiciones y varios Leído el orden del día presidente Ponemos a consideración el orden del día Los serviles de la comisión de gobierno Que estén de acuerdo con el orden Por favor aprobar A través del micrófono o a través del chat ¿Puedo aprobar el orden del día? No les escucho Diles Ya aprobó el orden del día Lina Aprebo el orden del día presidente Gracias Gracias Y ahora si le escuché Edil Fidel ¿Puedo aprobar el orden del día? 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 Ok, también apruebo el orden del día Señorita secretaria Por favor, siguiente punto Tercero, lectura de correspondencia Para el día de hoy tenemos Los radicados 216 Lo remite la alcaldía local Ejecución presupuestal Junio 2021 Honorable Edilesa Lilia Bella Bojca Presidenta Junta Administradora Local de Engativa Junta Administradora Local de Engativa Asunto Informe mensual de ejecución presupuestal Mes de junio del 2021 Cordial saludo En cumplimiento del ordenado Por la normativa vigente Me permito presentar Los siguientes informes Bajo el sistema De información presupuestal SAP Y que corresponde Al Fondo de Desarrollo Local De Engativa Así Primero, ejecución de presupuestos De gastos e inversiones Corte a 30 de junio del 2021 Segundo, ejecución de presupuestos De ingresos y rentas Corte a 31 de junio del 2021 Tercero, programa anual mensualizado De caja PAC Y su ejecución A 30 de junio del 2021 Atentamente Ángela María Moreno Torres Y tenemos el radicado 119 Como derecho de petición Buenas tardes Señores Junta de Acción Local Me comunico con ustedes Como residente del barrio Gran Granada Con el objetivo de averiguar Cuál será el futuro Del proyecto del corredor ambiental Javoque Que cumplirá próximamente Un año Desde que las obras Fueron suspendidas Y nosotros como comunidad Nos contamos Perdón No contamos con ningún tipo De información Que nos permita establecer Que va a suceder En este proyecto Solicito amablemente Nos puedan direccionar Con una persona idónea Que nos pueda suministrar Información Clara al respecto Leí la correspondencia El día de hoy Presidente Señorita Secretaria Por favor Esos comunicados Los puede reenviar A cada uno De los correos De los ediles Siguiente punto Siguiente punto Por favor Cuarto tema Convocatoria De los consejos Municipales Y locales De juventud Bien En este orden Estamos Entrecortado Presidente ¿Me escucha mejor? ¿Me escucha mejor? Ahí sí se escucha bien Presidente Ok Bien Bueno Dadas las circunstancias Estoy en un punto De señal Muy complicado Cualquier cosa Pues Edileza Lina Le agradecería Que haga uso De la presidencia Por favor En caso Que me quede Sin señal Sí Señor Pues Quiero agradecer A la registraduría Al registrador Que nos está acompañando El día de hoy Con este tema Tan importante Para nuestros jóvenes Con el propósito De invitar Promover A que hagan parte De estos consejos Municipales Y locales De juventud Este tema Se había tratado En sesiones Ordinarias El mes anterior Pero Dada las circunstancias De tiempo Teniendo en cuenta Que La inscripción De los electores La inscripción De los candidatos Está En Prácticamente A cortas Era importante Retomar Este tema Y resaltarle La invitación A los jóvenes Engatibeños Que quieran Participar Que quieran Hacer parte De este De estos nuevos Consejos Que se dan Pues A la hora De De Elegir Ser elegidos Por nuestra Comunidad Engatibeña Y es así Como le hacemos La invitación Señor Registrador Un muy buen día Agradecer Pues Por acompañarnos Hoy Le doy el uso De la palabra Para que por favor Nos siga transmitiendo Este Esta invitación Este mensaje Y poder tener Como ese informe De cuál es el estado Actual De inscripción En lo que tenemos Con Con los jóvenes De la localidad Engatibeña Un buen día Y bienvenido En el uso De la palabra De la palabra Doctor Guillermo, ¿será que tiene el micrófono cerrado? Doctor Guillermo, ¿sí? Doctor Guillermo, ¿está conectada? Doctor Guillermo, ¿está conectada? Doctor Guillermo, ¿está conectada? Buenos días, ¿ahí me escuchan? Sí, señor, ¿ahí se escucha bien? Todas en Bogotá, todas, todas, en términos de otra actividad, las personas que quieren… Doctor Guillermo, bienvenido, tiene el uso de la palabra. Sí, señor, gracias, permítanme, componemos aquí el micrófono, un momentico. Podemos, señor. Tengo inconvenientes un poquito con el sonido. De todas formas, ofrecer un cordial saludo y agradecimiento al presidente y junta administradora local a la invitación que nos han hecho a los dos registradores auxiliares de la localidad engativa, el doctor Rubén Darío Noreña y Guillermo Martínez, mi persona. Entonces, si Rubén Darío está conectado, por favor, para el saludo. Gracias. Parece que el compañero no está conectado, pero podemos seguir con la reunión. He compartido hace unos momentos a Secretaría de la JAL un documento que quiero que, si es posible, nos lo compartan. ¿Primero el Word o el Excel? Primero el Word. Listo, sí, señor. Sí, señor. El doctor Noreña me confirma que está esperando que le autoricen el ingreso del otro registrador. Si Secretaría nos ayuda para verificar si él se puede conectar. Bueno, ya le informamos. Muchas gracias. Bueno, de acuerdo con la invitación que nos ha realizado la Junta Administradora Local y un cuestionario que nos presentan, pues hemos enviado el documento que será complementado igual posteriormente con algunas inquietudes que surjan en el transcurso de la charla. La primera pregunta que nos hacían es que es el Consejo Municipal o Local de Juventud. Entonces, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley Estatutaria 1622 de 2013, los consejos de juventudes son mecanismos autónomos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública e interlocución de los y las jóvenes en relación con las agendas territoriales de las juventudes ante la institucionalidad pública de cada ente territorial al que pertenezcan y desde las cuales deberán canalizarse los acuerdos de los y las jóvenes sobre las alternativas de solución a las necesidades y problemáticas de sus contextos y la visibilización de sus potencialidades y propuestas para su desarrollo social, político y cultural ante los gobiernos territoriales y nacional. Entonces, en general, los consejos locales de juventud son este mecanismo que le permite a los jóvenes interactuar con las entidades a niveles territoriales. Se creará un consejo local municipal en los municipios, un consejo municipal de juventud y en la localidad es un consejo local de juventud. No sé si está entendida la respuesta o si hay alguna inquietud al respecto. O continuamos con el segundo punto. Doctor Guillermo, sí, tranquilo, puede continuar con su presentación, con su explicación y con la respuesta y al final le damos paso al uso de la palabra para los ediles en caso de que hayan algunas inquietudes. Tranquilo, puede continuar. Gracias, señor presidente. La segunda pregunta, ¿cuáles son las funciones de este consejo municipal y local de juventud? De acuerdo, y la respuesta es, de acuerdo con el artículo 34 de la ley 1622, que fue modificado por el artículo 3º de la ley 1885 de 2018, el Consejo Nacional de Juventud, los consejos departamentales de juventud y los consejos distritales, municipales y locales de juventud cumplirán en su respectivo ámbito las siguientes funciones. Son en general 18 funciones. Primera, actuar como mecanismo válido de interlocución y concertación ante la administración y las entidades públicas del orden nacional y territorial y ante las organizaciones privadas en los temas concernientes a juventud. Proponer a las respectivas autoridades territoriales, políticas, planes, programas y proyectos necesarios para el cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y demás normas relativas a la juventud, así como concertar su inclusión en los planes de desarrollo en concordancia con la agenda juvenil acordada al interior del subsistema de participación. Tercero, establecer las estrategias y procedimientos para que los jóvenes participen en el diseño de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo dirigidos a la juventud. Cuarto, participar en el diseño y desarrollo de agendas municipales, distritales, departamentales y nacionales de juventud. Concertar, perdón, la inclusión de las agendas territoriales y la nacional de las juventudes con las respectivas autoridades políticas y administrativas para que sean incluidas en los planes de desarrollo territorial y nacional, así como en los programas y proyectos necesarios para el cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y demás normas relativas a la juventud. La agenda juvenil que se presente ante la Comisión de Concertación y Decisión será el resultado del acuerdo entre las diferentes instancias del subsistema de participación. Sexto, presentar informes semestrales de su gestión, trabajo y avances en audiencia pública convocada ampliamente y con la participación de los diversos sectores institucionales y de las juventudes. Séptima, ejercer veeduría y control social a los planes de desarrollo, políticas públicas de juventud y a la ejecución de las agendas territoriales de las juventudes, así como a los programas y proyectos desarrollados por los jóvenes por parte de las entidades públicas del orden territorial y nacional. Octavo, interactuar con las instancias y entidades públicas que desarrollen procesos con el sector y coordinar con ellas la realización de acciones conjuntas. Noveno, fomentar la creación de procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes y movimientos juveniles en la respectiva jurisdicción. Décimo, dinamizar la promoción, formación integral y la participación de la juventud de acuerdo con las finalidades de la presente ley y demás normas que la modifiquen o complementen. Décimo, primero, promover la difusión, respeto y ejercicio de los derechos humanos, civiles, sociales y políticos de la juventud, así como sus deberes. Doce, elegir representantes ante las instancias en las que se traten los asuntos de juventud y cuyas regulaciones o estatutos así lo dispongan. Décimo, tercero, participar en el diseño e implementación de las políticas, programas y proyectos dirigidos a la población joven en las respectivas entidades territoriales. Décimo, cuarto, interactuar con las instancias y entidades que desarrollen el tema de juventud y coordinar la realización de acciones conjuntas. Décimo, quinto, participar en la difusión y conocimiento de la presente ley. Décimo, sexto, es compromiso de los consejos de juventud, luego de constituidos, presentar un plan unificado de trabajo que se oriente, que oriente su gestión durante el periodo para el que fueron elegidos. Décimo, séptimo, elegir delegados ante las otras instancias y espacios de participación. Décimo, octavo, adoptar su propio reglamento interno de organización y funcionamiento. La pregunta tres nos dicen, ¿qué entidades la conforman? Y la respuesta es la siguiente. De acuerdo con el artículo 41 de la Ley Estatutaria 1622 de 2013, Consejos Municipales de Juventud, artículo modificado por el artículo 4º de la Ley 1885 de 2018, y el nuevo texto dice lo siguiente, En cada uno de los municipios del territorio nacional se conformará un Consejo Municipal de Juventud integrado por jóvenes procedentes de listas de jóvenes independientes, de procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes formalmente constituidos, y de juventudes de los partidos políticos elegidos mediante voto popular y directo de las y los jóvenes. Parágrafo primero, en los municipios y localidades donde existan organizaciones juveniles de campesinos, comunidades de indígenas, afrocolombianos, negros, palenqueros, ron, raizales de San Andrés y Providencia, o en general de comunidades étnicas y población joven víctima, cada entidad territorial deberá elegir un representante de estas comunidades o poblaciones. En este evento habrá un miembro más en el Consejo de Juventud por cada una de las comunidades o poblaciones. Parágrafo segundo, los Consejos Municipales de Juventud se reunirán como mínimo una vez al mes, de manera ordinaria y de manera extraordinaria, de acuerdo a los reglamentos internos que se construyan. Parágrafo tercero, el número total de integrantes del Consejo Municipal o Local de Juventud deberá ser siempre impar, incluida la representación étnica o población especial que se regula en este artículo. En el evento de que la composición ampliada resultare número par, se aumentará o disminuirá un miembro, según lo establecido en el artículo 49, sin apartarse del rango mínimo o máximo allí fijado. Parágrafo cuarto, el o la joven que represente a los jóvenes víctimas debe cumplir con el requisito de edad establecido en la presente ley, así como estará acreditado como víctima de conformidad con lo establecido en la ley 1448 de 2011. Este representante será elegido únicamente por jóvenes víctimas. En todo caso, el proceso de su elección será autónomo. Artículo 42. Composición básica de los Consejos Municipales de Juventud. Los Consejos Municipales y Locales de Juventud se integrarán por un número impar de miembros, no menor de siete ni mayor de diecisiete, elegidos mediante el voto popular y directo de los jóvenes inscritos en la respectiva jurisdicción. La definición del número de consejeros dependerá asimismo de la densidad poblacional de cada municipio o localidad, según el último censo realizado y ajustado con proyecciones al año de las elecciones. El punto 4 lo veremos ahorita en la planilla siguiente. Permítanme agotar los puntos 5 y siguientes. Requisitos para la inscripción de candidatos y electores. De acuerdo con el artículo 4º de la ley 1622 de 2013, son requisitos para la inscripción de electores los siguientes. 1. Las personas entre 14 y 17 años deberán presentar la tarjeta de identidad. 2. Las personas entre 18 y 28 años deberán presentar la cédula de ciudadanía o la contraseña para los jóvenes que hayan solicitado su cédula de primera vez. Cuando un joven se inscriba dos o más veces, la última inscripción anula las anteriores. 6. ¿Cómo funciona la asignación de currules especiales? Esta pregunta está respondida en el punto número 3, en el parágrafo primero que dice en los municipios o localidades donde existan organizaciones juveniles de campesinos, comunidades indígenas, afrocolombianos, negros, palenqueros o ron, raizales de San Andrés y Providencia o en general de comunidades étnicas y población joven víctima, cada entidad territorial deberá elegir un representante de estas comunidades o poblaciones. En este evento habrá un miembro más en el Consejo de Juventud por cada una de tales comunidades o poblaciones. En este caso, para la localidad de Engativa, tenemos o hace presencia diferentes comunidades étnicas y es posible que también de jóvenes víctimas. La ley establece que el alcalde o alcaldesa que esté en la localidad o en el municipio deberá definir el procedimiento mediante el cual se convoque a estas personas de las comunidades étnicas y de la población que se haya sido declarada como víctima para que cada uno de ellos determine cuál va a ser su representante en el Consejo Local de Juventud. Y esta designación que le corresponde en nuestro caso a la alcaldesa de Engativa tiene una fecha límite de realizarse que es designación por escrito por parte de la alcaldesa de Engativa de los representantes a las comunidades étnicas, campesinas y víctimas que ocuparán curules. Tiene el plazo hasta el 28 de octubre de 2021, lo que equivale a un mes antes de las elecciones. Ya se… ahorita en el calendario electoral, en el resumen del calendario electoral veremos las actividades que ya hemos venido realizando. A la fecha contamos el punto… El punto séptimo, qué indicador se tiene a la fecha con respecto a candidatos y electores inscritos. Como la localidad se divide en dos partes, pues yo tengo el dato de dos… de la parte de inscritos en Boyacá Real, que hasta el momento de electores llevamos 50 electores inscritos. Mientras que aún no se ha empezado el proceso de inscripción de candidatos, lo que hemos iniciado hasta ahora es el registro de listas independientes mediante las cuales ellos, a través de un link, nos envían y diligencia los formularios necesarios para verificar que cumplan unos requisitos que exige la norma. Y ya tenemos dos listas que tienen anillas de recolección de apoyos para poderse inscribir a partir del 28 de julio como candidatos. Y ya el compañero Rubén Darío nos dará la información de cuántos electores inscritos hay. Hasta ahí las respuestas. Quisiera que me colaboraran en presentar la planillita en Excel que he enviado con el fin de socializar lo del calendario electoral. Bien, doctor, muchas gracias. Doctor Rubén Darío, ¿continúo? No, permítame, termino, y ya vamos a describir la planilla de actividades a desarrollar en las elecciones del Consejo Local de Juventud, de acuerdo con el calendario electoral. Primero, primera actividad que ya está agotada es la conformación del comité organizador. Se realizó en el mes de mayo, en el cual está integrado por un delegado, una delegada de la alcaldesa, los dos registradores auxiliares de la localidad en Gativá, dos delegados de la personería, de defensor del pueblo, como no tenemos presencia de la Defensoría del Pueblo, no se hizo presente nadie, y un delegado del comandante de policía. Este comité organizador ya ha hecho tres reuniones en las cuales hemos fijado ya nuestro plan o nuestras tareas para llevar a cabo este proceso electoral que vamos a tener el próximo 28 de noviembre. El segundo ítem del calendario electoral, que es la inscripción de jóvenes votantes, la estamos realizando desde el primero de junio y vamos en este procedimiento hasta el 30 de agosto de 2021. El tercer ítem que allí vemos es el registro de listas de jóvenes y la solicitud de formulario de recolección de apoyos. Me explico, este sistema es como el comité que se inscribe cuando hay candidatos para una corporación o para una elección uninominal, el cual va respaldado por firmas. Entonces, de la misma manera como lo hacemos en una elección normal, estos jóvenes hacen primero un registro de ese comité, llamamos nosotros de grupos significativos de ciudadanos, pero aquí se llama un comité de registro de listas de independientes. Ellos cumplen los requisitos, se verifica que cumplan, que es en general conformar la lista, tener un representante. Esta lista debe cumplir con la característica de que sea alterna entre géneros, un hombre, una mujer, una mujer, un hombre y así consecutivamente hasta 17 participantes y que acepten todas las políticas frente a la bioseguridad en el sentido de la recolección de los apoyos y frente a las responsabilidades que adquieren de desarrollar este proceso de recolección de firmas. Entonces, lo venimos desarrollando y como lo comenté en el punto anterior, ya tenemos dos listas de independientes que están recogiendo firmas para poder inscribirse como candidatos la lista que ellos presentaron en el momento del registro. Y en plataforma, me explico, dado que los jóvenes se inscriben a través de un link, en plataforma tenemos tres listas pendientes de que cumplan los requisitos para poderles generar el formulario de recolección de apoyos. Este procedimiento se cierra, el de registro de listas independientes, el próximo 28 de julio. Y luego entraremos en el cuarto punto que es la inscripción como candidatos propiamente dicha, que iniciamos el 28 de julio y va hasta el 28 de agosto del 2021. Allí podrán inscribirse tanto estas listas de jóvenes independientes que estarán apoyados por jóvenes como por aquellos jóvenes integrantes de prácticas organizativas de la juventud y listas de y partidos o movimientos políticos. Y le corresponde, pues, al registrador de Engativá, cualquiera de los dos, firmar la respectiva inscripción y verificación de los apoyos que nos presenten las listas de independientes. El punto quinto, que es la publicación del censo electoral, se hará el 28 de agosto por parte de la Registraduría Nacional. A propósito del censo electoral, que me interesa o nos interesa que entendamos cómo está conformado. El censo electoral para jóvenes se toma del censo nacional electoral y únicamente quedan en esos puestos donde vienen participando aquellos jóvenes que tienen entre 18 y 28 años, sin haber cumplido los 29, o sea que a 28 de noviembre no hayan cumplido 29 años, estarán en el censo electoral del lugar donde votan normalmente. Y afortunadamente, porque teníamos una inquietud en el comité organizador, que era cómo llamar a los jóvenes entre 14 a 17 años para que escribieran su documento, dado que son jóvenes, menores de edad y que necesitan del acompañamiento de sus padres, la Registraduría Nacional, el Registrador Nacional y el Ministerio del Interior y las autoridades electorales lograron incluir a estos jóvenes en el censo electoral y van a ser incluidos de la siguiente manera. Aquellos jóvenes que tienen entre 14 y 17 años, que han tramitado su tarjeta de identidad con hologramas de nueva generación que tenemos, la azul que viene ya desde hace unos 8 o 9 años, se expiende a los jóvenes, serán incorporados al puesto de votación más cercano a su residencia. De esa manera pasamos de un censo de 2 millones aproximadamente de jóvenes entre 18 a 28 años y con los jóvenes de 14 a 17, a cerca de 10 millones a nivel nacional para votar. Entonces, ya está la posibilidad de que el censo electoral sea consultado por los jóvenes a través de la página de internet de la Registraduría Nacional del Estado Civil y apenas ubique su lugar de votación, el sistema le mostrará si quiere consultar el censo electoral de jóvenes o el censo electoral normal para elecciones del 2021 y los jóvenes que entren allí y no quieran o no les quede fácil ese puesto de votación que se les asignó en el que están, podrán inscribirse hasta el 30 de agosto del presente año. El punto 6 de la planilla nos indica que en el calendario electoral que a partir del 29 de julio y hasta el 20 de noviembre de 2021, los candidatos o partidos y movimientos políticos que hayan inscrito candidatos a las prácticas organizativas de las juventudes o la lista de independientes podrán postular y acreditar testigos electorales. Luego viene la parte de modificación de inscripción de candidatos, la cual se realizará del 30 de agosto al 3 de septiembre. La suspensión de incorporación de cédulas y de tarjetas de identidad, supongo porque se va a aplicar para los jóvenes, será el 30 de agosto. Este punto se refiere a que cuando un joven tramita su cédula de ciudadanía, se le incorpora inmediatamente al puesto más cercano a su residencia o al que él escoja dentro de un listado que tenemos y lo mismo se hará con los jóvenes que tramiten su tarjeta de identidad y estén entre los 14 y 17 años. El noveno punto, establecer mediante resolución los lugares donde se instalarán las mesas de votación. Las mesas de votación en nuestra localidad ya está definido que se instalarán en los mismos puestos que funcionaron para la elección de autoridades locales que se realizó en el año 2018, si no estoy mal. El punto décimo, propaganda electoral a través de los medios de comunicación, está el plazo entre el 1 de septiembre de 2021 al 28 de noviembre de 2021. El punto 11, reporte de candidatos inscritos, lo hará la Registraduría Nacional el 3 de septiembre de 2021. Publicación de candidatos inscritos, al igual que se hace en elecciones normales, habrá una publicación de las personas o candidatos que se inscribieron por alguna de las tres posibilidades de inscripción que hay y se hará el 5 de septiembre de 2021. Reporte, el punto 13, reporta órganos competentes, relación de candidatos aceptados para que certifiquen sobre causales de inhabilidad. Al igual que en unas elecciones normales, también se hará el reporte a los organismos de control de quienes se inscribieron como candidatos para que si hay alguna inhabilidad, la entidad de control no lo informe y será notificado el respectivo candidato. El punto 14, fecha límite para sorteo de selección de jurados de votación. Los jurados de votación serán seleccionados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, al igual que se hace en una elección normal, se hará como plazo máximo hasta el 28 de septiembre de 2021. El punto 15, designación por escrito por parte de la alcaldesa de Engativá de los representantes de las comunidades étnicas, campesinas o víctimas que ocuparán curules, ya lo había dicho en el punto anterior y tiene plazo hasta el 28 de octubre de 2021. El punto 16, revocatario de la inscripción de candidatos por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidencia con posterioridad a la inscripción, se podrá hacer hasta el 28 de octubre de 2021. Designación de las comisiones escrutadoras y claveros de las arcas triclaves, esta designación la dará el comité organizador y tenemos plazo hasta el 12 de noviembre de 2021. El punto 18, inscripción de nuevos candidatos en caso de muerte o incapacidad física de los inicialmente inscritos, hasta el 17 de noviembre hay plazo si llega a ocurrir este hecho. El día de elecciones, el 28 de noviembre de 2021, el punto 20, escrutinios auxiliares, se harán a partir de las 8 de la mañana del 29 de noviembre de 2021. Para nuestro caso, estaremos ubicados, como siempre lo hacemos todas las localidades, sin corferias. Y el punto 21, la instalación de los escrutinios generales que resolverán las apelaciones que hayan tenido las escrutinios zonales en cada una de las localidades. Hasta ahí el resumen del calendario electoral. Cedo la palabra a mi compañero Rubén Darío, que me parece que ya está conectado y quedamos a disposición de si hay preguntas. Muchas gracias. Sí, muy buenos días, señor presidente de la JAL, señor presidente de la comisión, demás ediles y demás asistentes. Muchísimas gracias por la invitación. Tuve problemas para conectarme ahorita, ya estamos aquí dentro de la complementación a la presentación de mi compañero Héctor Guillermo Martínez. Debo decir que a la fecha hemos inscrito 59 jóvenes para participar en estas elecciones. Es claro que ya con las nuevas decisiones del registrador nacional, pues todos los jóvenes de 14 a 28 años van a quedar automáticamente inscritos en el censo electoral para estas elecciones, el cual es un censo, como lo dijo mi compañero, es un censo aparte de las elecciones nacionales que se realizarán el otro año. Pues automáticamente quedan, pero si quieren cambiar de sitio de votación lo pueden hacer y para eso se deben acercar hasta ahora a la registraduría nacional, perdón, a cualquiera de las registradurías auxiliares para cambiar su sitio de votación en el evento en que no les convenga. Lo que se dijo por el gobierno nacional era que quedaban los de 14 a 17 que estaban incorporados automáticamente al censo electoral en el lugar donde se expidió su tarjeta de identidad también. Entonces entendemos que que quedarán los que sacaron la tarjeta en Engativá, pues van a quedar en Engativá. Si los sacaron en otra localidad, pues quedarían en esa otra localidad. Es importante un poco ir aclarando este tema y poco a poco nos lo van también aclarando. Yendo más allá de dentro de la pregunta que nos decían, ¿qué entidades conforman? En este caso hay que entender que existe un sistema nacional de consejos de juventud, el cual está conformado yendo de abajo hacia arriba de los consejos locales y municipales de juventud a los cuales se van a elegir, pero estos a su vez van a crear van a haber unos consejos departamentales o distritales de juventud y van a haber uno y estos a su vez van a conformar el Consejo Nacional de Juventud. Cada uno participará dentro de las instancias y políticas de cada localidad, de cada departamento a su vez y a nivel nacional. Eso, un poco la intervención del doctor Guillermo, pues tenía una presentación muy puntual al respecto y si hay algunas preguntas estaremos atentos. Gracias. Muchas gracias, doctor Rubén Darío y doctor Guillermo por la información muy clara y muy concisa. La estaremos haciendo llegar a cada uno de los ediles para que así mismo se multiplique. En su orden, señorita secretaria, creo que había una persona inscrita. Sí, señor Edil, el señor Luis Eduardo Rubiano. ¿Me confirma, por favor, si el señor está vinculado? No, no ha ingresado Edil. ¿No? No, señor. Ok, bien. Vamos a darle luz a la palabra entonces a los honorables ediles. Veo a la Edil Fabián que tiene la mano levantada. Edil Fabián, tiene el uso de la palabra. Presidente, muchas gracias. Gracias de nuevo por la sesión, por la importancia que tiene este proceso electoral para las y los jóvenes de la localidad, pero más para los jóvenes del país y sobre todo en la situación de movilización de los jóvenes en este momento. ha sido un hecho histórico que esta movilización nutrida principalmente por jóvenes tenga y haya tenido los efectos que para el país se están dando y pues evidencia una realidad en los jóvenes muy puntual que representación los jóvenes tengan una vocería que tengan un liderazgo y pues qué mejor manera que en estos espacios como los consejos locales y municipales de juventud. Entonces, creo que también estas elecciones al igual que el proceso de movilización de los jóvenes van a ser esperamos van a ser históricas y van a tener también una participación muy, muy alta por lo menos creo que soy un promotor y seré un promotor de la consolidación de estos consejos de que salgan adelante y que muchos jóvenes participen porque es la necesidad es lo que se está pidiendo y bueno, es también una oportunidad para para revisar y que se reconfiguren los liderazgos en la localidad y en nuestro en Bogotá y en el país. Tengo dos dos preguntas muy puntuales la primera o más bien más que preguntas podemos hacer una precisión frente a los candidatos cuáles son exactamente pues son preguntas que ya me han hecho entonces hoy se ha hecho un esbozo y se ha puntualizado sobre algunos temas pero me gustaría que se precisara frente a las incompatibilidades e inhabilidades de los candidatos respecto a por ejemplo las curules que se van a proveer si bien es cierto muy seguramente va a haber muchos más inscritos que curules a proveer pero pues pueda que suceda en un caso cortuito por ejemplo si son cinco organizaciones sociales organizaciones formalmente constituidas y van a tener cinco curules allí pero solo se inscribieron tres por ejemplo qué va a suceder con esas dos curules o esos dos espacios para las dos organizaciones que no se inscribieron vuelvo y digo muy seguramente el proceso será tan amplio y tan importante que van incluso a estar por encima de ese número pero en ese caso específico donde solo se van a proveer cinco curules pero solo se inscribieron tres organizaciones cómo se dirime ahí eso o cómo se asignarían pues esos esos escaños listo y la otra que ya ya dije que es conocer el detalle precisar el detalle de las incompatibilidades e inhabilidades de los candidatos presidente eso por ahora y de acuerdo a las respuestas miro si si hago mi segunda intervención presidente muchas gracias bien no veo ningún otro Edil con la mano levantada a ver algún Edil solicita la palabra no veo la mano levantada Edil es con la mano levantada bueno teníamos la participación también por parte de anti mesías de juventudes del IDPAC me podría confirmar Melisa si él se encuentra conectada señor Edil qué pena no está conectada ok bien bueno entonces vamos a darle el uso de la palabra nuevamente doctor Guillermo doctor Rubén Darío para que den respuesta a las inquietudes que surgen por parte del Edil Fabián si Rubén Darío quisiera dar respuesta un poco a a una de las inquietudes del Edil respecto a qué pasa si no se inscriben y cómo no se inscriben los suficientes listas para proveer los otros las otras curules en este caso el artículo 47 del Estatuto de Ciudadanía Juvenil establece en su parágrafo cuando habla de cuáles curules el que trata de definición del número de curules y métodos de asignación de curules dice la definición del número de curules para cada consejo municipal o local de juventud lo determina el número de habitantes que ya dijimos que para nuestra localidad van a ser 17 o 16 dependiendo si son pares o impares en este caso van a ser 7 por las listas independientes 5 por las prácticas organizativas y 5 por los movimientos o partidos políticos ese artículo 47 hay un parágrafo que dice en caso de que alguno de los procesos y prácticas organizativas listas independientes de jóvenes o movimientos y partidos políticos no presente listas para participar en la elección las curules se proveerán de acuerdo con el sistema de cociente electoral de las listas presentadas con el fin de ser asignadas todas las curules a proveer entonces de esta forma en caso de que realmente las listas restantes no alcancen a proveer los curules por el mecanismo de cociente electoral se asignarán esas curules de los otros de las otras listas de partidos o de prácticas organizativas o de listas independientes pues demás pero en todo caso la idea es que quedan los elegidos la totalidad de curules asignadas para la localidad gracias gracias doctor Rubén si y frente a la pregunta de las inhabilidades tenemos en el artículo 55 que fue modificado artículo 55 de la ley 1622 modificado por el artículo 14 de la ley 1885 de 2018 y el texto dice no podrán ser elegidos como consejeros de juventud primero que no sean quienes sean miembros de corporaciones públicas de elección popular y segundo dados inhabilidades nada más quienes dentro de la entidad departamental o municipal respectiva se hayen vinculados a la administración pública tres meses antes de la elección esas dos inhabilidades están taxativamente en la norma que rige los consejos la elección de consejos locales de juventud no sé si hay alguna aclaración que hacer o alguna otra pregunta presidente presidente El presidente tiene dificultades en el enseñar. Agradecemos mucho la intervención del registrador. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Doctor Rubén Darío, no sé si hay alguna otra inquietud de los ediles y edileses para finalizar el punto principal del orden del día. No, muchas gracias. Presidenta. Edilesa Jessica, tiene usted el uso de la palabra. Doctor Rubén, discúlpeme, no se retire, por favor, que la Edilesa Jessica tiene algo que mencionar. Muchas gracias. Gracias. No, solamente agradecer la presentación y a la comisión por la convocatoria de la sesión del día de hoy. En lo personal, pues, siento que la información fue muy clara y justo también con lo que se propuso para la conformación de agenda. Entonces, agradecida con la exposición, con la información que tenemos. Sabemos que el reto es seguir motivando a más jóvenes, en especial a los más jovencitos de este grupo poblacional desde los 14 años. Porque en medio de toda esta situación que estamos viviendo en el país hemos visto mucho ánimo y mucho impulso. Entonces, sé que muchos aún no se enteran de esta instancia de participación. Sabemos los esfuerzos que se están haciendo para convocar. Entonces, también comprometida para que logremos incentivar, impulsar y que sepan que todas las ideas, no hay idea mala, solo hay que poderlas capitalizar y apoyar claramente para que salgan adelante. Entonces, gracias por la presentación del día de hoy y de nuevo a la comisión por haber hecho la convocatoria. Gracias. Gracias. Gracias, Presidenta. No, la información es muy clara, muy completa. Entonces, quiero agradecerle al doctor Guillermo, al doctor Rubén Darío, por estos informes que nos han traído, por todo. Y, pues, no, de parte mía y yo creo que de todos es el compromiso de promocionar con la juventud, impulsarlos para que se inscriban masivamente y podamos sacar esta elección con éxito el próximo 27 de noviembre. Gracias, doctor Guillermo y doctor Rubén Darío. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias. 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 Gracias, Presidenta. 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 Muy bien, doctor Rubén Darío, gracias por la aclaración. Gracias, Presidenta. 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 Si finalmente la persona que se inscribió se logró conectar o definitivamente no se pudo conectar. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, damos por terminado el tema principal. Agradecer al doctor Rubén Darío, al doctor Guillermo Martínez y registradores de asignados para Engativá. Muchas gracias por la información que nos plasman el día de hoy. Una información supremamente importante a la cual tenemos que seguir promocionando. Invitamos no solamente a la registraduría, sino también a las diferentes entidades que se sumen a la convocatoria de poder hacer este llamado a toda la comunidad en Engativá, a los jóvenes de entre 14 y 18 años, a que se inscriban, participen de este proceso de gran importancia, donde todos son escuchados y la voz de cada uno es supremamente importante para seguir sumando, seguir proponiendo en construir un mejor territorio. En ese orden, doctor Rubén Darío y doctor Guillermo, muchas gracias por su atención, por el tiempo. El día de hoy haremos una invitación futura, pues esperamos otro tema al cual podamos seguir haciendo seguimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, agradecer a los honorables ediles que acompañaron el tema principal. Si gustan, se pueden retirar. A los invitados, muchas gracias nuevamente. Muy amables, muchísimas gracias. A todos, saludos. Gracias, presidente. Gracias a todos los integrantes de la Junta Administradora Local por la invitación y permitiéndonos socializar el tema. Muy amables. Con mucho gusto. Señorita secretaria, en su orden, siguiente punto del orden del día. Quinto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios, solicita el uso de la palabra a la iglesia Lilia Bella, Oaxaca. Gracias, Pablo. Pablo, es para comentar que el día de hoy los ediles Cornelio Hernández, Pablo Molano, Fidel Poveda, la iglesia Patricia Caicedo, yo, estuvimos presentes en la reunión por el día de Antonio Villavicencio, el Dile y la Secretaría de Educación, en el tema de la búsqueda de una solución para la sede de esta institución educativa. Se miraron los diferentes escenarios que hay en relación con la sede a prevista para demolición total y construcción de una nueva edificación. Es la imposibilidad de construcción y de modificaciones en la sede B. Y tuvimos la oportunidad de conocer la propuesta de un lote ubicado en el barrio Villa Teresita, al lado de unas edificaciones nuevas de un plan de CAFAM de vivienda. Y tuvimos la oportunidad de un diálogo directo, claro, para buscar una alternativa, creo en la cual hoy aparentemente hay acuerdos de los diferentes sectores de la comunidad educativa, así como es importantísimo registrar la presencia de la Contraloría, la Personería, la Junta Administradora Local, la Comunidad Educativa, con sus representantes, la Asociación Distrital de Educadores. Y se acordó entonces que se levantará un acta de la reunión del día de hoy. Cada sector hará su análisis de lo visto el día de hoy en relación con la situación de sede de esta institución educativa. Y acordamos, señor presidente de Educación, que el día 17 de agosto, en sesión de la Comisión de Educación, se llevará a cabo la siguiente mesa de trabajo con el fin de abordar los avances relacionados con las propuestas, en particular la relacionada con el lote propuesto. Entonces fue una jornada muy importante, sin embargo, dentro de ella estuvimos muy atentas y atentos al informe relacionado con la elección del Consejo Local de Juventudes y ese informe importantísimo presentado por la registraduría distrital. Entonces, quería mencionar esta actividad por su importancia. Gracias, presidente. A usted, Ilesa, a ver, miramos quién más tiene la mano levantada. No veo ningún otro edil. Bueno. Ilesa, Lina, debe convocar. Ilesa, sí, Lina. Ilesa, Lina. Presidente, para convocar el día de mañana, 9 de julio del 2021, tendremos el informe de gestión de la Comisión de Plan de Desarrollo de la Mesa Directiva del semestre pasado, el Edil Iván Darío Castillanco y el Edil José Cornelio Hernández, mañana viernes, 9 de julio, en la Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Bueno, muy bien. Entonces, de esta forma, damos por terminada la sesión del día de hoy. Agradecer a los honorarios ediles. Lo que mencionaba la iglesia Lili, así se hizo un recorrido muy productivo, una reunión muy importante en las instalaciones del colegio Antonio Villavicencio. Salieron cosas muy importantes de allí resaltar y anunciarle a la comunidad que se está haciendo un seguimiento y se ve la intención, no solamente la secretaría, sino el respaldo de la dirección local de querer avanzar en este tema de adecuar estas instalaciones que se requieren para estas sedes del colegio Antonio Villavicencio. Bueno, de esta manera damos por terminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Una feliz mañana para todos. Y nos vemos mañana, no hay 30, en sesión Comisión de Plan de Desarrollo. Un feliz día para todos. Muchas gracias. Un feliz día para todos. Buen día.